El día de hoy les propongo preparar algo diferente para el desayuno o la cena. Una tortilla de papas muy deliciosa con ingredientes al alcance de todos, fáciles de conseguir y con un resultado 100% delicioso. Para esta receta solo vamos a necesitar 4 papas de un buen tamaño. Estas las vamos a partir por toda la mitad y posterior a eso las picaremos muy delgadas en forma de medias lunas. Aunque no es necesario que sea directamente medias lunas, también las puedes picar en rodajas, pero teniendo en cuenta que deben de ser bien delgadas dichas rodajas. Terminada de picar las papas procedemos a agregarlas en suficiente aceite caliente. Le ponemos una pizca de sal y comenzaremos a mezclar unos cuantos minutos. El proceso que llevan estas papas es sofreírlas muy bien pero sin dejar que se doren. A mitad de cocción le ponemos media cebolla blanca cortada en julianas. Esta también la vamos a mezclar y dejaremos sofreír junto con las papas. Vuelvo y aclaro que no deben de estar totalmente doradas. Cuando ya tengamos más o menos este aspecto, llegó el momento de retirarlas del aceite y escurrimos lo más que se pueda para evitar el exceso de grasa. Aparte en un bol vamos a agregar 7 huevos, pero eso depende del tamaño. Si son pequeños bien, pero si son grandes le puedes agregar unos 5. Le ponemos sal al gusto y la que no nos puede faltar. Nuestra mejor amiga, pimienta negra recién molida a tu gusto. Como ingrediente opcional le puedes poner 2 o 3 cucharadas de queso parmesano. Este le aporta más sabor a esta preparación. Por último, lo que queda es batir muy bien con un globo manual o un tenedor. Aquí la idea es batir solo un poco hasta tener una mezcla uniforme como lo ves en pantalla. Lograda esta parte le agregamos las papas y con mucho cuidado vamos a mezclar muy bien con el huevo para que queden bien impregnadas con el mismo. Ahora en un sartén antiadherente a fuego medio con un chorro de aceite, el cual debemos esparcir por toda la superficie para evitar que se nos pegue la tortilla al momento de su cocción. Agregamos toda la mezcla que hemos hecho y por último le ponemos un poco de cebollín finamente picado. Aquí aclaro que lo pueden agregar al momento de mezclar las papas con el huevo, no hay problema. Mezclamos un poco para acomodar las papas y que nuestra tortilla quede lo más pareja posible. Tapamos y dejamos que se cocine unos 5 minutos. 5 minutos pasaron y nuestra tortilla no se ha cocinado por completo. Llegó el momento de darle la vuelta. Con una espátula o un cuchillo le despegamos todos los bordes para no batallar al momento de sacar la tortilla. Ahora la agregamos a un plato y aquí vamos a enseñarles el truco para voltear la tortilla sin complicarse tanto la vida. Solo es alzar el plato un poco, le ponemos el sartén por la parte de la tortilla que está cruda y giramos. Y así de fácil le damos la vuelta sin ninguna complicación. Déjame saber en los comentarios si sabías este truco que te va a facilitar la vida. Nuevamente llevamos a fuego medio por unos 5 minutos o hasta que sepan que su tortilla está totalmente cocida. Acomodamos un poco y tapamos. El tiempo pasó y ya podemos deleitar esta delicia. Espero se animen a preparar esta receta, no se arrepentirán. Yo soy Ricardo y quien prepara estos ricos platos es mi amada esposa Juliana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.